Hoy has oído los luchos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jobán. Porque la gloria de Jobá es grande, porque Jobá es perfecto en tus caminos. Porque Jobá, a quien te ha cumplido, va a mirar lejos al antiguo. Porque la gloria de Jobá es grande, porque Jobá es perfecto en tus caminos. Porque Jobá, a quien te ha cumplido, va a mirar lejos al antiguo. A la bala, a todos los reyes, todos los reyes de la tierra. Porque han oído los luchos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jobán. Porque la gloria de Jobá es grande, porque Jobá es perfecto en tus caminos. Porque Jobá, a quien te ha cumplido, va a mirar lejos al antiguo. Porque la gloria de Jobá es grande, porque Jobá es perfecto en tus caminos. Porque Jobá, a quien te ha cumplido, va a mirar lejos al antiguo. A la bala, a quien te ha cumplido, va a mirar lejos al antiguo. Porque la gloria de Jobá es grande, porque Jobá es perfecto en tus caminos. Porque Jobá, a quien te ha cumplido, va a mirar lejos al antiguo. Porque la gloria de Jobá es grande, porque Jobá es perfecto en tus caminos. Porque Jobá, a quien te ha cumplido, va a mirar lejos al antiguo. A la bala, a quien te ha cumplido, va a mirar lejos al antiguo. Que la gloria de Jobá es grande, porque Jobá es perfecto en tus caminos. porque yo no voy a hacerse a cumplirle, así ya veremos al antiguo. ¡Aleluya! Y la gloria de Dios va a ir también, porque Dios va a ir perfecto en sus caminos, porque yo no voy a hacerse a cumplirle, así ya veremos al antiguo. ¡Aleluya, gloria, gloria sea el Señor, tu Dios, aleluya, el grande y el poderoso, aleluya al Dios que amamos, al Dios que adoramos. ¿Se pueden sentar, amados hermanos, preparándonos para recibir del maná que el Señor tiene para nosotros, aleluya? ¿Cuántos están listos para recibir palabras del Señor? ¡Aleluya, gloria, gloria, gloria sea el Señor! Hermanos, primero que nada queremos reconocer las visitas que están en medio nuestro. Si usted está de visita aquí por primera vez, por primera vez, si usted está aquí de segunda vez, tercera vez, usted ha sido ya en familia, ya no se puede ir, la puerta está cerrada. A ver, así que si usted está de visita aquí hoy por primera vez, póngase de pie. Este de pie por ahí, ahí está. Ustedes son familia de su mamá. Él es mi mamá y él es mi padrastro. Yo estaba orándole al Señor, ya hace, antes de yo venir para acá, le dije, Señor, permite que yo pueda ver a mi mamá. Y eso fue un clamor al Señor. Ella vive dos horas, casi tres horas, a donde vive mi hija. Y pues a ella ya es un poquito temerosa a viajar en carro. Y pues yo le doy la gloria a Dios a que ella esté. Amén. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Yo tenía que ser familia, se parece, se parece. Y los perseveran en, ¿cuál le dicen? En Ledford. Ledford, ok. Pero vivimos en Boynton Beach. En Boynton Beach. Wow. Viven en Boynton, eso está acá. Boynton está en Boynton. Esos son tres. Esos son tres. Yo para allá abajo, no, 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 ni en carro, ni en bote, ni en kayak, ni en motora. Nada de eso. No me quedé. No me quedé. Sí. Es que me dicen que hay muchos guardias, yo lo he visto. Sí, porque yo tengo un problema en la rodilla y no sé cuándo el acelerador va de mal. La última vez que fui a West Palm Beach, le pasé un guardia como a ciento y pico de milla. Ahí. No estoy preso porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Y no tenía mi licencia con él. Porque se me había quedado la cartera y todo. Iba de prisa para una conferencia que tenía que ir. Y me fui sin cartera. Y le pasé a ese guardia por el lado y lo que vi fue el celaje de la patrulla. Y cuando miré, yo dije, guau, yo voy como a ciento y pico de ciento. Pero acuérdate, tú tienes problemas con tener las piernas. Sí, es que, exacto. Es el ley. Le dieron una recetita a hacer. Le dieron una recetita. Yo me pasé en área escolar. Ajá. Y los cuatrocientos seis dólares. ¿Cuánto? Los cuatrocientos seis dólares. ¡Oh! ¿Cuánto? Aquí hubo gente que pensó que él iba a cuatrocientos seis millas. Exacto. No, no creo que fuera a esa velocidad. No, uno nunca cree. No, déjame. Nosotros nunca. No creo que fuera a esa velocidad. Porque yo conozco el área, pero el pecho es la gente. Claro. Pero si a tu hombre va a darme. Y me dice, no me voy a darme. Chaco. ¿Es como el médico que le dio la receta? Le dio la receta. Esa receta está cara, ¿saben? Ah, y ahí no hay deducible. Ahí no hay deducible. Amén. Pues bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros en este día. Espero que se lo hacen. Gloria al Señor. Aleluya. Venden sentarse. La otra visita que está por aquí. Esta es la casa también. Esta es familia. Ella está aquí por primera vez. Y que, gloria a Dios. Pero ella es familia. Ah. Amén, amén. Digo quién está aquí contigo. Es que déjame ver, espérate. Es que nosotros miramos. Y ya sabemos. Ya sabemos. No se parece a mí, ¿verdad que no? No, no se parece. Qué va. Ella es mi hermana Lilian. Hola, Lilian. Está con nosotros por primera vez. Amén. 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 ¿Cómo que te operaron? ¿De qué fue? De las rodillas. De las dos rodillas. Mira, Carmen. Otra brava, mira. La hija de la hermana Carmen también se operó. De las dos rodillas. Son bravos, son bravos. Yo estoy... Yo ni para allá voy a mirar. Para allá voy a mirar. Amén, y que Dios te bendiga. Estás ahí escondida detrás de toda esa cosa ahí. Amén. Félix. Dios te bendiga. Mira, Félix está por allá atrás. Félix, familia, aquí. ¿Ah? Usted es el hombre, mire. Cuando se nos daña, cuando se nos daña algo, ponemos una foto en el Facebook de que estamos pregando con algo dañado y Félix aparece y lo arregla. Amén. Así que Dios te bendiga, Félix. Por allá está. Tú estás escondido ahí. Está escondido. Dios te bendiga también. Así es, vivimos. Y la familia también. Ayer estuvimos... ¿Cuántas horas estuvimos? Perdimos el tiempo. No sabíamos. Como tres horas estuvimos allí. Después llegó un hermano a recitarnos ilustraciones bíblicas y todo eso. Y nos tuvo... Yo creo que estuvo como una hora, ¿verdad? Con una hora recitándonos. Aleluya. Pero fue una bendición. Tengo que comunicarme con él a ver si un día lo invitamos para que venga y nos recite algunas de esas ilustraciones muy bonitas, muy edificantes. Él pensaba que nos estábamos estando y nosotros estábamos gozosos. Amén. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor, hermano. Obviamente yo no soy el que va a traer la palabra, así que voy a presentar el que la va a traer en este día. En este día tenemos, aleluya, el gozo, la alegría de que hay otra persona que va a traer la palabra. ¿Cuántos están ya cansados del pastor Arroyo aquí arriba del día? Está bien, está bien. Mira, le levantó la mano. Ya está bien, hermano. Aleluya. Mire, eso no es malo, hermano. Usted sabe que Dios le ha dado el don de la predicación a muchas personas precisamente para que podamos traer la palabra desde diferentes experiencias. Cada uno de nosotros que predica la palabra del Señor tiene una experiencia diferente con el Señor y puede y conoce al Señor de diferentes maneras. Porque el Señor ha hecho cosas en mi vida que quizás no ha hecho cosas en la vida suya o en la vida de cualquier otra persona y traemos de lo que Dios nos ha dado. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Usted no puede dar algo, usted lo tiene, ¿no? Entonces damos de lo que tenemos y cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente que glorifica a Dios porque Dios, aleluya, se ha metido en el asunto y ha hecho de nuestra vida un diamante pulido con los problemas, las situaciones que vivimos, las experiencias de la vida para poder compartirlas con otros para que otros puedan entender la grandeza de Dios. Dios, quizás usted esté aquí y diga, yo tengo depresión y yo no sé cómo voy a salir de eso, yo tengo ansiedad y no sé cómo voy a funcionar, no quiero salir de mi casa. A esa persona yo le puedo hablar porque yo estaba ahí y miren aquí. Entonces, mi testimonio puede ayudar a esa persona. Hay personas que han estado envueltos en drogas y yo, mi testimonio quizás no le pueda ayudar porque yo no estaba en eso. O sea, no conozco de eso. Pero cada uno de nosotros tiene un testimonio diferente. Dios lo sanó de algo, Dios pobló en su vida de alguna manera. Aleluya, y usted lo comparte y eso hace que la gente entienda que nuestro Dios es poderoso. Son como las señales del libro de Juan. Cada señal revelaba que Jesús era, ¿qué? Poderoso en todos los aspectos. No hay nada que pueda detener el poder de Dios. Amén. Así que, póngase de pie y vamos a recibir, aleluya, en esta tarde al obispo Juan García, que nos va a traer la palabra en este día. Miren qué hermoso vino, miren. Vino combinado. Aleluya. Vino ahí. Aleluya. La esposa dice bello. Lo que pasa es que ella está ciega. Bueno, eso es lo que ella dice. Pero ahí es el nombre de donerwe. Aún gracias al Señor por esta oportunidad que Dios me concede, gracias al pastor, por esa confianza que yo pueda exponerte este día, la palabra del Señor. Es un delay, hermano. Como dice el pastor, poder expresar aquellas cosas que Dios nos revela a través de sus palabras, poderle dar por gracia a la gente, pero por gracia, hemos recibido a veces, y no como dice, ojalá, en el aspecto de que hay mucha gente que, en vez de predicar, nos tratan por lo de Dios. Y nosotros somos un pueblo escogido. Somos lina, lina, lina escogida. Gente santa. No somos cualquier cosa, como muchas veces la gente, pues, nos trata dentro de lo que es el mensaje. Sé que hay mensajes que son para la dedicación, sé que hay mensajes que son para la consolación, y hay mensajes que son, pues, para corregir. Pero, hay formas de corregir. Yo siempre lo he dicho, que hay formas de enseñar con amor, como dice el pastor. Así que, en el día de hoy, pues, Dios me ha permitido, pues, exponer el mensaje de la palabra. Como dice el pastor, cada persona, pues, es distinta en lo que contiene al mensaje de la palabra del Señor. Así que, yo no sé si yo puedo comentar algo de esto. A veces me muevo mucho, a veces me muevo mucho. Todo depende de cómo el Espíritu, pues, quiera imponer. Porque muchas veces, en los muchos gritos, hay emocionamiento. Y la gente se emociona, porque somos emocionalistas. El Espíritu es una persona y la gente se emociona. Pero hay emociones que son de una, y hay emociones que son del Espíritu. Y muchas veces nos emocionamos. Hay muchas que, muchas veces nos emocionamos de diferentes formas. Así que, no sé si te cabe aquí. Y no lo hacemos. Sí, no lo hacemos. ¿Dónde? Sí, no lo hacemos. Buscamos la forma de... Todos son iguales así. De cómo... Es por el Espíritu. Así que, voy a estar haciendo muy tarde mucho. Para que no se le dañe sus oídos. Vamos a buscar la palabra del Señor. Si se pueden ponerse bien por la mente. Es igualmente, como a veces yo digo. En muchos lugares donde hemos ido, mi esposo y no. Usted conoce a mi esposa, no sé si ella quiere decir algo. Ella le canta al Señor. Que estuvo un hombre habitando por mucho tiempo en el área de con él. Y veía a mi hija. Que dice que se parece a mí, no sé. Hermano, yo soy la oveja prieta de todas las familias. Todos mis hijos, aún mi hijo mayor. La verdad es que se parece a mi madre. Un poquito en el color. Y es un poquito en el color. Y la taza. Pero yo soy la oveja prieta de las familias. Así es. Mi papá, yo siempre digo, yo le digo a mi esposa. Mi papá era blanco, colorado. Mi mamá era prieta, prieta, prieta. Y nosotros salimos mestizos. Eso es lo que se llama el Puerto Rico, mestizo. Y gracias a Dios por eso. Así que, busquemos la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Y vamos a orar la palabra. Para luego no tener que parar. Dios y Padre eterno que estás en los cielos. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria por esta oportunidad. Que me concede poder expresar tu palabra. Señor, te pido que tú abra a cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes. Que tú traigas una palabra de aliento, de consolación y de edificación para cada uno. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en el mensaje a través de la persona de tu Espíritu Santo. A ti daremos toda gloria y toda honra como siempre la hemos hecho. Amén, Señor. Amén. Libro de Proverbios, capítulo 3. Los Proverbios son refranes. Lo que nosotros decimos en Puerto Rico. Este es el libro que Salomón, pues, escribió. Y es un mensaje bien importante porque nos hablan directamente. Y habla mucho a la familia. Y habla mucho a los hijos. Habla mucho a los padres. Y como nosotros somos una familia, somos la familia de Dios. Y somos hermanos. Yo sé que nos tratamos como hermanos. Tenemos diferencias, como cualquier familia regular. Tenemos de todo un poco, como decimos. Porque somos una familia. Cada persona tenemos un pensamiento diferente. Tenemos un carácter diferente. Somos familia. Y por eso nos llevamos bien. Usted se imagina lo monótono que fuera. Si Dios nos hubiera hecho todo igual. Fuera un mundo monótono. Pero Dios se aplastó. Hacernos a cada uno distinto. Diferente. Uno más tranquilo, uno más prieto, uno más perro. Lazo, otro más perro. Como el niño. Diferente. Y le ha sido la palabra del Señor con la bendición del Señor. Dios Padre, el Espíritu Santo. Amén. Hijo mío. No te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque la altura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Hágalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y le añadirás gracias. Gracias, menú. Y buena opinión ante los ojos de Dios que de los hombres. Fíjate de Jehová, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelos en todos tus caminos. Y Él, en desagarrar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Tenía Jehová. Y apártale del mal. Porque será medicina a tu cuerpo. Y refugiarios para tus huesos. ¿Se puede hacer tal un antiguo? Yo no soy muy extenso. Así que no se preocupe. Si hablo poco o hablo mucho. Se va a ir temprano. Se se muerza. Pero el tema que Dios me ha dado es. Tema. Arquitecto. Arquitecto. De nuestro propio futuro. Y un arquitecto es una persona que forja. Una persona que estudia. Que sabe de construcción, etc. Que siempre se sabe como un arquitecto. Muchas veces cuando lo necesitamos. Pues lo buscamos para que hagan más casas. Y ellos hacen sus reglas. Hacen su división. Hacen todo. Y nosotros somos arquitectos. De nuestro propio futuro. Y yo quiero leer. Después voy a dejar la tableta solamente. Porque de lo más que me interesa hablar en el día de hoy. Es que lo bendice. Y me puse a buscar. Porque muchas veces. Hablamos y. Como el papagayo que decimos en Puerto Rico. Y muchas veces lo explicamos. Lo significamos en muchas palabras. Y esas palabras. Pues se quedan en el aire. Y me puse a buscar información. Acerca de lo que es la obediencia. Como lo de. Lo desarrolla. O lo reentiende. La palabra de Dios. Y dice así. Los términos traducidos por obediencia. Tanto en el antiguo testamento. Shama. Como en el nuevo testamento. Y para el código. Tendrán relación de escuchar. O prestar atención. Otro término. En el nuevo testamento. Es son. Peito. Ser persuadido. Someterse. A la autoridad. Aunque la obediencia. Se utiliza también. En sentido secular. El significado. Centra. Central. Deriva. De la relación. Con Dios. El dar a conocer su voluntad. Mediante su voz. O su palabra. Escrita. Frente a ella. No hay neutralidad. Posible. No sé si. Y le pide muy rápido. O sea. Cuando usted está leyendo la palabra. No hay neutralidad. No puede. Ni añadir. Ni quitar. Es así. Lo que él dice. Esto es. Y esto se va a hacer. Hombre. Prestar atención humilde. Es obedecer. Mientras que desestimar la palabra de Dios. Es rebelarse. O desobedecer. La obediencia a Dios. Es una entrega total. A su voluntad. Y por consiguiente. La obediencia. Va justamente con la fe. Y está íntimamente. Relacionada. Por eso que quiero leerlo. Un texto. Para que usted entienda. De lo que yo quiero hablar. En el día de hoy. La práctica. De la desobediencia. A Dios. Llegar a ser. Llega a ser. Un hombre. Incapaz. Para oírle. O sea. Cuando usted. Este sometiente. Usted lo va a escuchar. La voz de Dios. Amén. Pocas palabras. Porque hay mucha gente. Que no moran. No ayunan. No leen las escrituras. Sin embargo. Dios les habla. Y muchas veces. Eso a mí. Me pone a mí. A pensar. Aunque. Muchas veces. Nos dejamos ya. Por cierto. Objetivo. Y nos sacamos fuera. Del contexto. Que Dios usa las piedras. Pero hay que saber. Que piedras usa Dios. Porque usted no es una piedra. Usted es una persona. Que se ha convertido. En el evangelio. Y ha querido. Tener una relación. Con Dios. Y por consiguiente. El propósito de Dios. De llamarlo. De la que dieron. A la que dieron. Para que usted. Predique su palabra. Y sea. Consagrado. Para Dios. La práctica. De la obediencia. Llega a ser. Del hombre. Incapaz. Para oírle. Pero Dios envía. A Jesucristo. Quien cumple. Plenamente. Y finalmente. La obediencia. De vida. Su obediencia. Es imputada. A los hombres. O sea. Es puesta en los hombres. Por la fe. Participamos. De esa obediencia. En tanto. Que la incredulidad. Es desobediencia. En esta relación. De agradecida. De obediencia. Que expulge. Toda. Idea. Del mendo propio. El cristiano. Imita a Cristo. En humildad. Y de amor. Amén. Y se somete. Al Señor. A quien le corresponde. No obstante. La obediencia. A Dios. Tiene. Su absoluta. Prioridad. O sea. Muchas veces. Nosotros. Usamos. Y lo sacamos fuera del contexto. Y lo sacamos fuera del contexto. Solamente. Para. Beneficiarlo. De nuestro propio. Pensamiento. O lo que queremos hablar. Y a veces Dios. No compare de esas ideas. Pero sin embargo. A veces Dios. Permite que eso suceda. Para que nosotros. Pongamos atención. A su palabra. Y nos aceptemos ahí. Es indiscutible. Que nosotros. Somos los forjadores. De nuestro propio futuro. Es decir. Que ahora decidimos. Lo que seremos. En el día de mañana. O sea. Cada uno de nosotros. Podemos decidir. Lo que queremos mañana. Y hay mucha gente. Pero. No te preocupes. Por el día de mañana. Porque cada día. Trae su propia afán. Y es muy cierto. Pero aún pensamos. Que vamos a hacer. En el día de mañana. Con las cosas. Que hemos tenido. Durante el día. Y durante la semana. Y durante los años. Hacemos un. ¿Cómo podemos decir? Un plan. De lo que queremos. Y comenzamos. A tratar de desarrollar. Ese plan. Para poder disfrutar. De lo que vamos a alcanzar. Con lo que vamos a hacer. Con lo que tenemos. Un plan. O sea. Cuando usted se propone. Comprar una casa. Usted comienza a votar. Usted no vaya al banco. A decir. Hey. Yo estoy sin trabajo. No tengo dinero. Pero quiero comprar una casa. ¿Cuánto? ¿Cómo es pastor? Buena suerte. Y con un crédito. Quizás que no es el mejor. Va a ir al banco. A comprar una casa. Es imposible. El banco. Le va a exigir. Que usted tenga. Un buen crédito. O un crédito regular. Y que usted. Y que usted tenga. Un dinero. El cual. Pueda utilizar. Para un down payment. Y para un futuro. Por si acaso. Usted se queda. Porque ahora los bancos. Están viendo. Que usted tenga. Un dinero extra. Por lo menos. Dos mil o tres mil pesos. En el banco. Por si acaso. Usted se queda sin trabajo. Usted pueda pagar. Aunque sea. Dos meses después. Los bancos. Ahora están viviendo. Muy bien. Siente. De la misma manera. Dios. Exige de nosotros. Que nosotros. Andemos conforme. A su palabra. Conforme. A su mandamiento. Conforme. A las ideas. Queda prescrito. En su palabra. Y que nosotros llevemos. Si. Nosotros podemos forjar. Nuestro propio futuro. Pero tenemos que tener cuidado. La Biblia dice. Que Dios. Ordena. Los pasos. Del hombre. Siempre y cuando. El hombre. Se debe forjar. Esos pasos. Si. Porque Dios nos habla. Dios nos habla. Y es bonito. Cuando venimos a la iglesia. Y podemos decir. Dios me habló anoche. Sea por sueños. Sea por lo que sea. Pero Dios. Trabaja con aquel. Que le permite. Trabajar. En él. Con aquel. Que abre su corazón. La Biblia dice. Si oye. Esos. O sea. Cuando usted oye. La voz de Dios. Usted entiende. Y comprende. Que Dios le está hablando. Cuando Jesús dijo. Mis ovejas. Oye. Mi voz. Él oye. Cualquier persona. Puede escuchar. Mi voz. Mis ovejas. Gente que han sido. Redimida. Gente que han andado. Conmigo. Gente que han compartido. Conmigo. En la buena. Y en la mala. Mis ovejas. Oye. Mi voz. Déjame fertilizar. Luego dice. Y me sigue. No sé si usted me entiende. O sea. Usted puede. Forjar su propio futuro. Pero ya que lo va a forjar. Póngase en las manos de Dios. Permite que Dios. Comience a dirigir. Sus pasos. Y usted caminará. Firme. Y seguro. Es interesante. La palabra de Dios. Es bien interesante. Hermano. Y yo le gozo. Porque ella. No hay sanidad. Ella trae. Fortaleza. Hay gente que. Se fortalece solamente. En la profecía. Que la gente le trae. Aleluya. Oh. Y la gente se vuelve loco. Cuando le traen una profecía. Siervo mío. Orando. Orando. Te quiero. Tú no tienes. Espera que tenga un profeta. Y te llegue. Orando te quiero. La Biblia dice. Obras innecesarias. Y es bueno también. Que quizás. Te traigan un recordatorio. Porque tú. Quizás. No estás orando. Y Dios. Está conectando. A que. Ores. Pero. Pero. Si lees la palabra del Señor. Vas a encontrar. Que en todo momento. Jesús se apartaba. Solas. Y iba y lloraba. Si somos invitadores de Cristo. Tenemos que apartarnos a solas. Y comenzar a buscar la presencia de Dios. Comenzar. Comenzar a clamar a aquel que nos dio la vida. Comenzar a usted su presencia. Comenzar a decirle Señor. Yo quiero que tú andes conmigo. 24. 7. Gloria a Dios. Porque tú has prometido. En tu palabra. No te dejaré. Ni te desampararé. Yo estaré con vosotros. Todos los días. Hasta el fin. O sea. No tengo que esperar. Que venga un profeta. A traerle una buena palabra. Aleluya. O hablar a mi vida. Cuando la palabra de Dios. Me habla a mí todos los días. Aleluya. Aleluya. Es interesante. Gloria a Dios. Dios ha dotado a cada hombre. De inteligencia. Y sabiduría. Mira que cosa. Hay gente que dice. Ay yo no sé qué hablar. Ay yo no sé qué decir. Aquí le estábamos hablando. En uno de los estudios. En el libro de Santiago. Que el que no tenga sabiduría. ¿Qué dice? Santiago capítulo 1 dice. El que no tenga sabiduría. Pídala. Demátera. Pídala. Como usted quiera. Pero en otra palabra. Demándela. Porque el antiguo Jesús dice. Demándela. Porque cuando demandamos algo. Es porque creemos que nos lo van a dar. ¿Verdad que sí? Cuando usted demanda de algo. Usted dice. Si yo le pido esto. A mi padre. Y se lo demandó. No me lo va a dar. No me lo va a dar. No me lo va a dar. O sea. No toca irme con súplica. Y con rodeo. Si no veo papi. Necesito tanto. Y papi dice. Bueno. No es mío. Pero voy a dar. Porque está acordado bien. Y cuando Santiago expresa. Está hablando a un pueblo que está pasando por situaciones difíciles. Está despadeado. Cuando no estamos en nuestra propia tierra. Nos sentimos tristes. Aconvojados. Nos sentimos turbados. Nos sentimos que Dios se ha dejado de nosotros. Y llegan tantos pensamientos negativos a nuestra mente. Que Santiago entonces tiene que hablar de esta gente. Estos judíos. Que están despadeados por todo aquel lugar. Y le dice. El que no tenga sabiduría. Sabiduría para qué. Para buscar la presencia de Dios. Para entender su palabra. Sabiduría para qué. Para acercarme. Para entender los misterios de Dios. Para hablar con mi hermano. Para comprender que el Espíritu Santo me habla. Sabiduría para qué. No hay inteligencia cualquiera. Yo quiero la sabiduría de Dios. Para acercarme al Dios de los cielos. Que el que no tenga sabiduría. Que mande los vidas. Porque si usted está bien con Dios. Mire. Yo le voy a capacitarlo. Va a capacitarlo. En mi trayectoria. Por el evangelio. Yo he conocido mucha gente. Que no tiene. Nunca ha ido a la escuela. Actores que nunca han ido a la escuela. Aleluya. Mi esposa. ¿Verdad? No tengo conocido muchos ministros. Sin embargo. Trae un mensaje. Lo cuente mejor que mucha gente. Y leen. Y leen. Y escriben. ¿Por qué? Porque se han sabido acercar. Aquel que da la sabiduría. Aquel que da la inteligencia. Aquel que provee. Provee lo que nosotros. Nos falta. Yo no sé lo que te hace falta a mí. Pero si te falta algo. Pide el Señor a Dios. Pide acércate a Dios. Está acercado a Dios. Y Dios. Se acercará. A los son. Pero la gente quiere que Dios se acerque primero. Antes de yo acercarse a Dios. Y esa es la diferencia. La gente quiere primero. Señor. O sea. En el momento. En que. Yo necesito. Es que yo me voy a acercar a Dios. No. Eso es el libro del Evangelio. Y dice. Cerra la puerta. En tu avistación. En los secretos. Pídele a Dios. Y Dios. ¿Qué? Te recompensará el público. O sea. Que. Que. Que nosotros. Tenemos que acercarnos a Dios. Estamos esperando que Dios se acerque primero. A nosotros. Para entonces yo pueda dialogar con él. No. Hay un himno. Viejísimo. Yo sé que a los padres hermanos se van a acordar. Que decía así. A solas. Hablé con mi Cristo. Y le conté. Mi necesidad. Esos himnos de guitarra. Que se escuchaban antes. Que hablaban todos de diferente. Pero que me elevaban. Aleluya. Que me elevaban de la presencia de Dios. Y tú buscabas a Dios. Pero ellos no tienen una realidad. A solas. Hablé. Con mi Cristo. Dialogué con él. Yo no sé. Si entiendo lo que es una persona. Dialogar con otra persona. Es tener una conversación. Es tener unas ideas. Es compartir uno al otro. Y cuando esa persona comienza a acelerarte las cosas que tú necesitas. Y que las cosas que tú tienes que dejar. Para que él se acerque más así. Y sea tu amigo. Porque entonces cuando usted se acerca. Al Señor. El Señor comienza a ser tu amigo. Ya no comienza a ser el Señor. Comienza a ser tu amigo. Aleluya. Y eso solo puedo oír con la palabra. Porque Abraham oye. Él llama a Abraham amigo. Aleluya. Ya no te voy a llamar así. Te voy a llamar. Tú eres mi amigo Abraham. ¿Qué yo le voy a esconder a mi amigo Abraham? Lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Abraham comenzó a tener una relación. Que es la palabra correcta. Una relación. Con aquel que lo había llamado. De últeros caldeos. A caminar por aquel desierto. Y esa relación. Tenemos que tener cada uno de nosotros. Para que poder. Ser arquitecto de nuestro futuro. Y que ese futuro comience. A crecer de una forma. Straight. Derecha. Aleluya. Ya me convirtí en americano. Ahorita me como un gringo. No hablo bien el español. Y ahorita me voy a comer. Mi esposa se hacía conmigo. Porque me dice. Cuando te va a cobrar. Habla muy inglés. Perfecto. Te sabes defender. Para que tomemos decisiones. Correctas. O sea. Dios nos ha capacitado. Para que nosotros. Antes de tomar cualquier decisión. Nos metamos en su. En su espíritu santo. Y que él nos ayuda a tomar. Cuál es la decisión correcta. Y la que me conviene. Para yo seguir hacia adelante. Porque muchas cosas se ven bonitas. Y tomamos decisiones a los locos. Porque fulano me dijo. Fultano me dijo. Pero. Dios no me ha dicho. Aleluya. Y a veces nos adelantamos. A ese principio de Dios. Y yo lo que quiero. Es que tú tomes la decisión correcta. Para que la bendición de Dios. Siga fluyendo. Aleluya. Yo no puedo tomar cualquier decisión. Hacia los locos. Aleluya. A ver si yo. Cuando el pastor me dio esta oportunidad. Que yo dije. Apenas lo que yo llevo son. ¿Cuánto tiempo pastor? Lo que cualquiera puede venir aquí es decir. Yo soy ministro. Yo soy pastor. Cualquiera puede venir aquí para irse. Pero cuando. Cuando el Espíritu Santo da testimonio a vuestro Espíritu. Sabemos quiénes son de Dios. Quiénes son de Dios. Las cosas que están sucediendo dentro de la iglesia. Es porque le han robado al Espíritu Santo. La parte que tiene que hacer. Cuando le quitamos al Espíritu. Las cosas que tiene que hacer. Mire las cosas funcionan al revés. Pero cuando dejamos que sea. El Espíritu Santo. Óyame. La gente pone miedo. Ahí se está moviendo el Espíritu de Dios. Ahí se está moviendo algo diferente. Ahí está sucediendo algo distinto. Y es porque le estamos dando. Gloria al Señor. La gloria a Dios. Le estamos dando el primero a Dios. Le estamos dando el Espíritu Santo. Luna. De manera especial. Y comience a dirigir la iglesia. Gloria a Dios. Mire. Ante la gente cuando se movió el Espíritu. La gente se metía abajo del banco. Y cuando se movía. El que no hablaba. Se metió a hablar. Ay que no me llamen. Ay que no me señalen. Tú eres Señor. La gente comenzaba a esconderse. Aleluya. Y es cierto. Que el comienzo de las caprichurías. Es el temor a Jehová. Pero si yo tengo a Dios. Le tengo de una forma distinta. A como lo puede tener uno. Pero busca a Dios. El que no busca a Dios. Le teme a Dios. Porque teme ser amenazado. Pero el que busca a Dios. Se teme a Dios. Porque sabe. Que Dios lo va a utilizar. Y a veces tenemos que no. De que Dios nos junte. De esta iglesia. Si bien. Pues aquí nos vamos a aclarar. Ay aunque estoy en otra. Ahm. Denominación. Nosotros somos. O sea. Yo soy obispo de la iglesia de Dios. Y yo a veces digo yo. No soy obispo. Yo soy hermano. O sea. La gente se pone mucho el nombre. Y a veces yo le digo a la gente que no. Yo soy un hermano igual que tú. Una credencial Que tengo No me hace mayor que tú No me hace igual que tú Somos iguales No somos distintos Y le digo a ese señor Que a veces A donde vamos yo A veces yo no lo puedo, a veces mi esposa pone el nombre de obispo No me hacía Pero yo a veces como no me hacía Hermano, no me hacía Mi hija me dice a veces, papi No me hacía Lo que Dios ha puesto en tu mano Y es cierto O sea, las dos cosas tienen su balance Pero yo nunca estoy por ahí Diciendo yo soy obispo de iglesia de Dios Y a donde quiera evento yo soy obispo de iglesia Y a Dios nos va a decir Y a mí que me importa que tú seas obispo Si no me buscas Y a mí que me importa que tú seas obispo Si tú no me buscas Y a mí que me importa que tú seas patrón Si tú no me buscas Y a mí que tú seas obispo de iglesia Y a mí que tú seas obispo de iglesia Si tú no me buscas Conoce que las emociones Muchas veces hay que estar a un lado Gloria a Dios Y permitir que el Espíritu de Dios Comience a identificar la iglesia Con él Comience a construir Una iglesia llena Del poder de Dios Según nosotros somos arquitectos De nuestro futuro Dios es el arquitecto de la iglesia Aquí tú no puedes Tomar medidas Ninguna Aquí las medidas Ya están hechas Ya están forjadas Aquí tú no puedes decir Señor Yo quiero cambiar de así Porque el Señor te va a decir Si tú quieres cambiar de así Vete fuera de la iglesia Si tú quieres cambiar de así Vete fuera de la iglesia Aleluya Aleluya La confianza mía debe estar en Dios Y no en mis capacidades Y porque es bueno Wow Que Dios sabe ese hombre Aleluya Eso no me lleva a mí a ningún lado Es bueno estudiar Samuel 5.39 nos enseñan a nosotros De estudiar las escrituras Porque parece Me parece Dios Señor Que ellas dan Testimonio de mí Yo siempre he dicho Que la palabra de Dios Es que Cuando una persona Que usted no conoce Como Abraham Rico Usted lee su qué Aleluya Su biografía Gracias Ahora que sí Usted nunca conoce Abraham ¿Quién aquí conoció? Abraham Rico ¿A quién nadie conoció? ¿A quién nadie conoció? A Joshua Washington ¿A quién no conoce? ¿A quién no conoce? Usted va a historia A su biografía Y usted dice Wow Y todo lo que está escrito ahí No es verdad Pero si no va a gustar A lo que está escrito ahí ¿Verdad que sí? Aleluya ¿Cuánto más La palabra de Dios? O sea La palabra es un reflejo De Dios En nosotros El salmita dijo Lámpara Es ¿Cómo es? A mis pies Tu palabra O sea Yo quiero Tener un futuro mejor En la arquitectura De lo que yo voy a hacer Tengo que andar Con esa palabra Tengo que permitir Que la palabra me diría Tengo que esperar Que Dios Tome de las manos Que el Señor comience A enderezar mis pasos Para que me lleve A un futuro Mejor Esa es mi pie Es tu palabra Si usted se lee El salmo 119 Completo Completito De uno hasta el último Todo lo que habla Es de la palabra De Dios Todo Habla de los mandamientos Habla de De diferentes maneras Habla De la palabra De Dios O sea Que Dios Está buscando Hombre Que fuese Su propio Futuro Pero dentro Del evangelio Dentro De su palabra Dentro De su pizarra Si usted se busca De autonomia El porqué De estas cosas Capítulo 28 De uno a seis Miren como dice Acontecerá Si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios Miren como dice Si usted lo busque Lo lea Porque la palabra De Dios Mire Es algo maravilloso Dice Acontecerá Que si oyeres Atentamente A la voz De Jehová Tu Dios Aleluya O sea Yo no puedo Permitir Que ninguna Distracción Llega A mi vida Cuando yo Estoy vivido Con Dios Yo no puedo Permitir Que cuando yo Llegué a la iglesia Y comience La parte De adoración Alguien comience A distraerme Porque es tiempo De adorar Es tiempo De buscar Su presencia Es tiempo De acercarse A Dios Cuando usted sabe Lo que dice Usted se entiende Y pléngase Pero aquí Es tiempo No puedo Permitir Que nadie Me distraiga Miren como dice Acontecerá Si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios ¿Para qué? Para guardar Y poner Por obras Todos Su mandamiento Aleluya O sea Yo escucho La voz de Dios Es para poner Por obras Las cosas Que él habla A mi corazón Las cosas Que él pone En mi espíritu Las cosas Que él pone Gloria a Señor Para edificación Y consolación De mi vida Cuando yo No permito Que nadie Me distraiga Es porque yo Quiero que mi relación Con Dios No sea Perturbada Yo me gozo De la palabra Ella me da fuerte Me da fuerte Yo sé si a usted No Pero ahí me da fuerte Cuando hago las cosas Yo le voy a un puerto Mi esposo Y yo Pastoriano En un guardia Y a mí Por una Falta De instrucción O quizá De cualquier otra cosa O me di un colegio De pequeño Y dejé de pastoriar Después yo lloraba Y clamaba A Dios Para que Dios Me devolviera El privilegio Del postural Aleluya ¿Cuántos años Pasaron Amén Diez años Y yo lloraba Amén Yo clamaba David Dijo No aparte de mí Tu Espíritu Santo Aleluya Y a veces nosotros Cuando hacemos las cosas A la ligera Fallamos Saúl Por hacer las cosas A la ligera Perdió la oportunidad Y mucha gente Ha perdido Esas oportunidades Porque a veces A la ligera Cometemos errores Y cometemos Fuerzas Que después Nos arrepentimos No es que Dios Nos va a mandar Para el infierno Sino que Para adquirir Lo que hemos perdido Tenemos que llorar Tenemos que clamar Hay gente que ha perdido La gracia de lanzar Hay gente que ha perdido La gracia de hablar Nueva lengua Hay gente que ha perdido La gracia de tantas cosas Pero para volver A querer Yo no te la voy a hacer Porque si Tienes que buscar La presencia de Dios Tienes que acercarte A Dios Y poner por ahora Su mandamiento Que yo te prescribo hoy También Jehová Tu Dios Te saltará Sobre Todas Las Naciones Mira La verdad Que yo aprendí Dentro De este Evangelio Es Que nosotros Somos cabecinos Coraz Yo hablo en inglés Que estoy hablando Con lupa Pero una cosa Dios me ha enseñado En los trabajos Que he podido tener Y actualmente He sido cabecinos Coraz He sido Yo me acuerdo Una vez En Había una persona Que se Se mofaba De mi inglés Y cada vez Que yo Hablaba Se mofaba De mi inglés Un día Me cogió De esos días Que empezaba Que Dios Permite Que uno Se sacude un poco Y saque Un poquito El viejo Hombre No para ofender No para Para poner Claro Que uno De Dios Y dijo Let me tell you Something Let me tell you Something Probably You born here And you Go to school Here I never Went to school I never Got the Opportunity That you Have But let me Tell you I'm your Boss I never Have To do Whatever I Tend To do And guys Se Se Me Se Me 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 Porque Es la Verdad Hermano Dios Nosotros Somos Cabezas No Somos Cualquier Cosa Cuando Dios Comienza Que tú Le Permites A Él Que Ser Arquitecto De tu Vida Tú Eres Cabeza Tú Vas Adelante Con Tu Frente Alto Tú Vas Adelante Con Mirando Que Dios Te va A llevar Por un Camino Seguro Esto es Inovio A veces Se llega A uno A la Mente Tomado De la Mano Yo Voy Con Él Tomado De la Mano Yo Voy Con Él ¿Verdad Que Si Y Aunque Muere Se me Se me Olvidó Eso También Pero Es Una Realidad Tomado De la Mano Voy Con Él Y Aunque El Diablo Me Diga Lo Que Me Diga Y Aunque Me Ponga De Frente Cualquier Obstáculo No Hoy No No Voy A A A A A Si Hago Las Cosas Y Tienes En el Piso Y Comienzo A Brincar Pero Es La Verdad Los Obstáculos No Están Puesto Ahí Para Que Tú Te Quedas Para Y Los Veas Los Obstáculos Están Puesto Ahí Para Que Tú Comienzas A Buscar La Presencia De Dios Y Comienzas A Pedir De Sabiduría A Dios Para Que Tú Puedas Caminar Por Encima De Ellos Están Puesto Ahí Para Que Tú Ser Un Vencedor Gracias Padre Por Tu Palabra También Dios Te Saltará Sobre Todas Las Naciones De La Tierra Y Vendrán Sobre Ti Todas Estas Bendiciones Y Te Alcanzarán Si Ogué La Voz De Dios Mire Tantas Bendiciones Que Hay Y A 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 V A A A A A A A A a todos, pero yo veo gente quejándose más, que me está levantando las manos a hacer y darle gracias a Dios, porque algo sucede, el pastor le decía algo, el pastor le decía algo, es muy cierto, hay que darle gracias a Dios a todos, amén, gloria, a este leo, filipense 4.13, y es lo único que lee, es lo único, todo lo fue de Cristo que me fortalece, y estoy pasando por esta prueba, pero todo lo fue de Cristo que me fortalece, y estoy pasando por la prueba, pero no, 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 todo lo fue de Cristo, y ahí dice, yo andio, y hace bien los capítulos anteriores, los capítulos anteriores, ahora lo comienza a hablar de las cosas que le sucedieron en su diario vivir, él dice, yo he aprendido a contentarme cual sea mi situación, esa parte de la ley, yo he aprendido a contentarme, cuando usted aprende algo es porque usted está en una escuela, o usted está en una enseñanza, él dice, yo he aprendido, a mí me han enseñado, yo no tengo que tumbar de aquella cabalgadura, meterle en un desierto por tres años y comenzarle a enseñar, y sobre todo, le dijo a Ananias, yo le voy a enseñar a este, no a ustedes, a este, cuánto ha de sufrir por mi causa, y ahora él expresa en el libro de Filipenses, yo he aprendido a contentarme cuál sea mi situación, sé vivir en abundancia, como sé vivir en escasez, o sea, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, tenga o no tenga mejor a gozar en el Señor, y luego él dice, pago lo puedo en Cristo, si oye la voz de Dios, será tu, Dios bendito serás tú en la ciudad, una de las bendiciones, bendito serás en la ciudad, y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus vérticas, las crías, tus vacas, los rebaños, tus ovejas, benditas serán tus canastas y artesas de mazal, bendito serán tu entrada y tu salida, cuando permitimos que la bendición de Dios comience a fluir en nosotros, hay bendición hasta que sobreabunde, que tengo solamente para el diario vivir, amén, hay gente que no quiere, hay gente que no a esta hora, no quiere, ay hermano, usted no sabe, como que yo no sé, en mi casa era uno, ocho, pero uno que trabajaba era mi papá, imagínese, ah, pero bueno, en aquel tiempo el pan valía 25 centavos, es verdad, pero es una sola persona trabajando, y lo que se ganaba en aquel tiempo, yo no sé cuantos aquí son de Puerto Rico, ustedes saben lo que es la prega, lo que llamaban la prega en Puerto Rico, ahora llaman, miren, vamos a cambiar el nombre, vamos a cambiar el nombre de algo más bonito, miren, la gente decía, tú coges la prega, o sea, te daban arroz, te daban la pichuela, te daban espagos en lata, bueno, te daban polvo en lata, que eso, te daban la prega, si, la gente a la mejor, hermano, eso ya no sé, dice, se llama bienestar, no había más llamado bienestar, no, yo nunca cogí eso, yo cogí el bienestar, después los cupones llegaron después a los años largo, mi mamá me mandaba a mí, yo tenía que ir con mi mamá, si no, ella me buscaba un muchinche, y no podía llamarme la cara, con que los amigos me vieron, con que todo yo era en torre, yo soy de, no de residencial, de villas de Yorentorre, y nos íbamos allá, a mitad, las oficinas, que eran un teso bien grande en Yorentorre, y allí teníamos que hacer una fila, muchachos, a veces hay una hora, y yo ahí con aquella gota de sudor, bajando, yo loco puede llegar a la casa, y los amigos mirando, me van a decir, estápate la cara, que te la voy a destapar, y yo ahí sudando, sudando, y después tenía que estar con mi mamá, con una bolsita de esas, que le dan a uno, plástica, no, era de papel, de papel, y con la bolsa de papel, fui con mi mamá y le echando, ¿qué es eso? ¿y cuántos son ustedes? somos ocho, y la raña, aquí se llevan dos huesos, a ver, pero ¿qué? antes de que se acabe, hasta la manteca le daba a uno, de todo, pero nunca faltó el pan, o sea, tenemos que dar gracias a Dios, tenemos un Dios que nos provee todo lo que nosotros necesitamos, siempre, para usted quizás un poquito, pero Dios te está dando conforme a tu necesidad, ay, que poquito, Dios te está dando conforme a tu necesidad, es lo que quiere que tú levantes las manos al cielo, y le dé gloria a su nombre, es lo que quiere que cuando tú comiences adorar y adorar y a traerle a Dios y a bendecir a Dios y a glorificar a Dios, entonces Dios va a multiplicar eso poquito, por mucho, lo que el problema de nosotros es que, queremos caminar a nuestro propio gusto, aleluya, 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 si usted se busca Isaías, 55, 8, dice, los pensamientos y los caminos de Dios son diferentes a los de los hombres, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos, mis caminos, dice, yo puedo pensar de la forma que quiera, puedo caminar de la forma que yo quiera caminar, pero si no está dedicado a la presencia de Dios, no soy nada, yo sé cuánto, cuánto ya era un chiste que se daba en particular hace tiempo, que veían a aquel hombre que lloraba y decía, no somos nada, y lloraba en aquel cabrón, no somos nada, y aquel doctor, el familia te diga, no, no estoy diciendo que no somos nada, no me oye decir que no somos nada, a veces nosotros queremos forjar a Dios que haga como nosotros creemos, y eso es lo que Dios te va a decir, no somos nada, no estamos de mutuo acuerdo, y eso es lo que Dios te va a decir, en conclusión, olvidando ciertamente lo que queda atrás, habrá muchos criterios que todavía no puedo superar ese pasado, si no superas el pasado, nunca vas ahí al presente, y nunca vas a conseguir la victoria, lo primero que tú tienes que hacer es superar tu pasado, yo lo he hecho a lo profundo de la valla, y ya tú te vas a pescar, olvidando ciertamente, y para olvidarte no perdonarme a mí mismo, si no me perdón a mí mismo, quien yo fui, o quien yo era, o que yo pasé, nunca voy a progresar, ¿sabes cuántas veces yo he oído eso? cuando estaba cartoleando, cuando estaba cartoleando, gente que se me sacó, yo tratando con la palabra, a como algo, bueno hermano, ¿quién te lo sabe? o sea, a usted no se le puede decir mal, mientras uno supere eso, va a seguir en lo mismo, imagínense, si yo fuese a acordarme, todo lo que yo pasé en mi vida, y traerme a la luz, es como dice el pastor, él no puede hablar de lo que es droga, lo que nunca fue drogadito, yo puedo hablar de eso, no es que yo fui un apagento de vena, para que yo fui un tirado de droga, y ahora voy a iniciarse en eso, ahora voy a llevar eso, no le permito a nadie que me saque mi pasado, a nadie, a eso lo traigo como hoy, como testimonio, porque yo nunca hablo de eso, y mi esposa lo sabe, nunca, la primera vez que lo hablo, lo que digo hoy, aquí en la iglesia, la primera vez, en tantos años, olvidando ciertamente, tengo que sacar por completo, no puedo dejar, ni siquiera, una milésima, parte en mi corazón, si quiero, echar, pasear adelante, y permitir, que el Espíritu Santo, comience, a fluir, de una manera, especial, en mi vida, tengo que decirle, al Espíritu, ayúdame, a olvidar, ciertamente, lo que quedó, atrás, ay, que yo fui mal tratado, hecho eso, ya daba, ay, yo fui mal tratada, echado en tierra, ahora, hay que ser fácil, es fácil, ahorita te lo dije, todos los pueblos, en Cristo, si estás en Cristo, no puedes, si no estás en Cristo, no vas a poder, no vas a poder, olvidando, ciertamente, lo que quedó, atrás, yo voy a decir, prosigo, para no, no prosigo, hacia la meta, yo no sé, cuál es tu meta, mi meta es el cielo, mi meta no es alquilina, a las goles en la tierra, mi meta no es conseguir, que nadie me diga, teniendo mensajes, mi meta es, quedar al cielo, que cuando yo, me diga, vengo al cielo, y fiel, en los luchos, en los pocos, fui también, en los luchos, te pondré, esa ni nada, yo no sé, cuál es tu meta, pero si quieres, llegar al cielo, tienes que olvidar, tienes que enterar, tienes que permitir, que Dios valde, tu futuro, tu futuro, tu futuro, emocionar a nadie, yo no tengo que emocionar, a nadie, Dios nos está hablando, Dios me está hablando, a mí, concluyo diciendo, no debes tomar ninguna decisión, si Cristo no está en tu vida, ninguna, con tu familia, con tus hijos, con tu padre, con todo, y cuando ponga todo en la mano, yo estaré gracias a Dios, todo, 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 no debes poner nada, en las manos de Dios, no todo, todo, sea que sea, yo no debes poner nada, mis hijos no mayores de ninguno, al cielo del Señor, yo siempre estoy hablando con Dios, ¿es algo me alegre de Dios? Gracias, y si usted se busca el libro de los hebreos, ahora tengo que el capítulo 11, 12, habla de toda aquella, aquella gente, que al fin le dice, y todos estos vivieron, sin poder haber visto lo que vivieron, pero creyeron, porque todos hicieron por fe, que sea yo mejor, y no voy a ningún misil en el Evangelio, pero yo sé que está en el Evangelio, porque todos los días, yo pongo de las rodillas, le digo gracias Señor, y el que está en tus manos, a mí me tocó enterrarlo en una de mis hijos, la iglesia, yo no tengo 15 años, no se equivoque, yo tengo 20, yo tengo 50, ahora voy a ser cuánto de años, entonces si no digan cuánto tiene, porque mira, me hace mayor, porque yo voy a buscarme problemas con ella, ni tengo 60, soy mayor, ya usted sabe, si le digo no tengo 60, usted sabe, ¿a qué cuenta? no llevo a los 70, cuidado, por si acaso, yo le doy gracias a Dios, que me ha permitido vivir en el momento, yo le doy gracias a Dios, por haberlo conocido, yo le doy gracias a Dios, por tantas cosas, y no me creo, que no me conocí en Dios, tan, y tan, y tan, bueno, amén, poderoso Dios, demasiado bueno, me ha dado Dios, hermoso, me hace más, hermoso porque, digo contrario, a quien problema, pero Dios es, Dios es maravilloso, Dios, quiere con, ser arquitecto, de tu vida, de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, para construir, un buen futuro, para la vida, primero tengo que entregar, tu vida a Cristo, luego, trazar una meta, y empezar a caminar, bajo la sombra, de los contentes, y dejar, que él haga su voluntad, y vivir, la fásala como Dios, dejar otra vida, por todo eso, es que la palabra de Dios, es tan buena, y yo me preparaba, y me preparaba en casa, y me preparé en mi casa, porque el pastor me dio, dos días, y a veces los mensajes, dos días, se hacen difícil, todo lo que hay que explicar, sabe lo que es, la gente piensa, que el predicado, es solamente pararse, y decir, abre tu boca, que yo te la llené, y decir, hormiga, no es tú, hay gente, solo la gente, no, 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 no es fácil, especialmente, si le voy a hablar, al pueblo de Dios, a gente escogida, a real sacerdocio, al linaje, escogido por Dios, al pueblo que Dios, que Cristo ama, su iglesia, y cuando el pastor me lo dijo, yo siempre paré, y comencé, a buscar, y él tenía este mensaje, que no lo había dejado nunca, después que también el mensaje, desde que tuve casi dos horas, que mi amigo, tú no vas a salir con nosotros, no vas para ningún lado, métete, que tú sabes lo que vas a hacer, métete, enciérate en el cuarto, y comienza a buscar un mensaje, a prepararte, gracias con mi familia, que te digo eso, yo prepárate, que tú tienes que predicar el domingo, y vas a hablar de la iglesia, y comienzo a buscar, y también el mensaje, del momento de Dios me dice, esa no es, toma, toma, y después de dos horas, ¿cómo podría decir eso? y busco así, porque yo tengo mensaje, guardado, busco así, y busco a pedir una vez que te dice, y comencé a cuadrarlo, y a quitarle, y a ponerme, que se yo, que Dios me va a hacer, porque no sé que, yo voy a hacer que afuera, no haces todo, fuese de poca mano de pieza, a todos los que terminen, casi al mismo tiempo que usted, deje a la mitad por otro día, ¿ok? ¿no? si, tú no, por otro sí, si no termino, vengan a verla, hermano, yo, a veces, yo había ganado, pero, a mí me gusta, que si eres su sonido, porque no hay tiempo así, y yo creo, yo quiero que usted, se examine, poderoso, mi vida, esa es la mejor parte, de los mensajes, hacer llamado de bueno, orar con las personas buenas, para examinarlo, a nosotros mismos, mejor, usted sabe quién es usted, usted sabe dónde usted camina, usted sabe lo que usted necesita, yo sé lo que yo necesito, yo sé cómo yo camino, yo sé lo que yo hago, esto es individual, examina, 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 haz un examen, interno, tú mismo, sube un poquito, esa es mi esposa, trabajar en tu empresa, 13 años, examina, cierre los almas, en esa alabanza, examina, 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 tú mismo, ahora, tú mismo, ahora, yo no sé cuál es el día, de la mano sobre ti, no hay necesidad de hacer, el mismo Dios, que se ha manifestado, en nosotros, en los agarrados, y nos ha dado, en los agarrados, su capacidad, hacer que tú, tú, tu primera Dios, y usted, hoy me va a decir, el señor, tú me conoces, aun de repente, hay que reinar, y tú me conoces, yo quiero que tú comiences a sacar de esas cosas que me impiden yo quiero que tú comiences a expirpar esos cánceres esas cosas que me impiden mi acercamiento a ti el poder de venir a la iglesia es libertad y adorar en tu nombre en el poder Dios mío de poder Señor Aleluya poder adorarte de manera especial y que tu presencia yo pueda sentir como ríos y ahora viva no solamente en la iglesia donde quiera que me pare donde quiera que yo haga tú estés conmigo cual poderoso y si hay alguien este sí lo hago hay alguien que quiere aceptar a Jesucristo si hay alguien que quiere decir Señor yo quiero ser parte de esa iglesia que tú te vas a llevar para el cielo yo quiero ser parte de esa iglesia que tú vienes a buscar yo quiero ser parte de esa iglesia que es lavada con tu sangre y hay alguien que puede pasar en confianza pero mientras tanto ustedes también es ahí como mi reza y comienza a bendirte al Espíritu Santo como dice a fluir el Espíritu Santo te amo por eso perdonar corazón ha defendido a sus pies lejos de usted y se dijo en llorar en llorar en llorar le pregunte por su nombre son quien te dirijo yo soy rezo yo soy rezo el padre en esta hora vea tu pueblo yo me he hecho el Espíritu Santo que tú le bendiga que tú te sigas glorificando aun cuando sacamos por esas puestas Señor tu bendición tu gracia tu presencia tu Espíritu Santo tu hermosa presencia que se movió en este lugar se siga moviendo a través de nosotros cuando sacamos por esa puerta como tú dices en tu palabra que estaré con vosotros todos los días hasta el fin nosotros hemos creído en esa palabra yo te quiero que tú estás conmigo estás conmigo cada uno de nosotros Señor donde quiera que nos movamos gracias permita que tu gracia tu brillo tu presencia se siga manifestando como se manifestó en Luis César que demos testimonio de que tú eres maravilloso te lo pide en Cristo Jesús el Padre nuestro amén a todos los días aleluya den un fuerte aplauso al Señor gloria 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 el Señor aleluya el Señor es Dios aleluya el Espíritu Santo en este día en nuestro lado hemos recibido la palabra aleluya y le damos gracias a Dios y gracias al vaso que utilizó por la obediencia de soltar en la casa de Dios lo que Dios le había depositado ahí seamos obedientes hermanos yo creo que desde el principio del servicio ya el Espíritu Santo estaba trabajando en nosotros en esa dirección debemos ser obedientes a Dios para que Él pueda bendecir las cosas que nosotros queremos hacer no es hacer cosas y pedirle a Dios que bendiga las cosas que nosotros hacemos es hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos levante sus manos ahí donde usted está amantísimo Padre celestial te damos gracias gracias por tu palabra gracias Señor por tu presencia en esta tu casa en este día Padre gracias por cada familia que está aquí representada gracias por las visitas Señor gracias Padre amado por todo lo que hemos recibido por todo lo que tú nos das Señor aquellas cosas que a veces pensamos que son diminutas pero que tú has hecho Señor amado porque tú conoces a cada uno de tus hijos Señor bendice este día restante y bendice la semana Padre amado que hemos de estar aleluya yendo a los trabajos a las escuelas y a diferentes lugares Señor bendícenos guárdanos protégenos y cuídanos Señor amado y si es tu voluntad Señor y tú no has venido todavía a buscar a tu iglesia y tenemos aleluya que estar aquí el próximo domingo para volver Dios mío aleluya a orar aleluya y exaltarte a ti a darte a ti toda gloria y toda honra que así sea Señor en el nombre poderoso de Jesús bendice a cada familia y llévanos con bien a nuestros hogares y el pueblo de Dios dice amén y amén y un fuerte aplauso al Señor aleluya y vamos a saludar a sus hermanos y hermanas Dios bendiga ¡Gracias!